el agua ya prendeo esta bien caliente esta bien ponen el café arriba para que no se desfrida si la tapa ahí arriba hasta la masa esta la masa las tortilleras Doña Lupe Y su hermana Doña Angélica Luis Y Don Carlos ¿Por qué se rompen? Ese es el problema que tenían en aquella tortillería Que salían todas rotas ¿Ves? No, para que se rompen Aplástarle para que no se hagan así Tienes que aplastarle Sí, pero se hizo bola ¿Le falta calor? ¿Le falta calor? ¿Dónde cayó? Ahí va para allá Ahí va a salir un boñuelo ¿Le pego? ¿Le pego? Sí Está pegando Está pegando Está pegando No, no puedo bajar la... No, no puedo bajar la mano ¿Lo duele? ¿Por qué es el vapor? Creo que tiene que estar caliente para que no caiga Ahí vienen las primeras tortillas ¿No venden un termómetro para estarle secando la temperatura? Se llaman kilómetros ¿Un reloj? Ok, hay que comprarlo ahorita Vamos a ir a la Walmart O a la otra tienda ¿Qué? ¿Trapos? Si, lo traigo más si quieres mañana Pues a mañana Nada más que haya chance Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va la tapadera Ahí va la tapadera Ahí va la tapadera Ahí está ¿Cuál es el calor? Toma el calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ese no lo pintó? ¿Ese no van pintadas? ¡Si! De negro ¿Dónde estaban estas escondidas? ¡Es para la mierda! ¡Párala! ¡Párala! ¿Qué pasó? ¿No se va? ¡No! ¡Párala! ¡Párala! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Si! ¡Ya! ¡Párala! ¡No! Gracias.